Música Tras la captura de Luis Felipe Ortega Bernal, alias Garganta, miembro activo del Ejército de Liberación Nacional, ELN, el pasado 4 de noviembre, miembros de este grupo irregular asesinaron a tres militares venezolanos y dejaron un saldo de 10 heridos. Luis Ortega tenía orden de captura del Interpol por terrorismo, rebelión y secuestro en Colombia. En Venezuela, era solicitado por asesinato. Este sujeto es el jefe de la Comisión, Ernesto Che Guevara, que delinque en Colombia, pero utiliza los estados de Apure y Amazonas de Venezuela como retaguardia estratégica. Por su parte, el ministro de Defensa de Venezuela no reconoció que los autores del asesinato hayan sido por el ELN Por este grupo criminal Y culpó a Colombia por lo sucedido Que es producto de la guerra interna que vive Colombia El gobierno bolivariano se ha caracterizado por ser defensor de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional La FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas, son ejércitos, verdaderos ejércitos Son verdaderos ejércitos que ocupan espacio en Colombia Que ocupan un espacio Hay que darle reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Y al Ejército de Liberación Nacional de Colombia Son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político ¡Gracias! 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 ¡Gracias!